Soy Daniel Bosque, este Club Minero, y hubo una polémica interesante con Mario Capello. Él escribió en Infobae que decía que lo importante era el cobre más que el litio, y el que suscribe publicó en Club Minero, sí, está bien, Ingeniero Capello, pero no se olvide de que hoy por hoy el litio está pisando fuerte dentro de sus magnitudes. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes. Bueno, tanto que venimos dialogando por la red o por los medios. Dije, bueno, ¿por qué no nos cruzamos mutuamente y nos ponemos blanco sobre negro? Es verdad, el cobre es importante, pero claro, ¿qué es lo que nos preocupa? Que está en potencia, como diría Aristóteles, siempre en potencia. Sí, cierto. Es más, creo que desde el año 2017, con mi equipo en la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, pusimos en valor los distintos recursos con que cuenta la Argentina y en ese sentido destacamos la importancia del litio. Tomó un camino que llegó a revolucionar la puna argentina. Ya Jujuy, Salta, prácticamente no visitado, salvo por algún que otro turista en una especie de turismo aventura se ha dado una vuelta por el lugar. Hoy es un día que, o sea, es un lugar que se ha sumado a la producción en la Argentina y una importante producción que ha hecho que nuestros compatriotas Coyas hoy tengan acceso a los mejores salarios del país, a llevar a sus hijos o mandar a sus hijos a una universidad. Muchos de ellos se han convertido en empresarios, empresarios de la carne, de la carne de llama, de la agricultura, de la quinoa, de los servicios en el tema de transporte, de catering y la verdad que eso ha producido una verdadera revolución de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando y yo siento en este momento que esta charla a esta mesa le falta una pata. Es a alguien de Salta o de Jujuy de las muchas personas que hemos palpado en estas últimas visitas y entusiasmados con estas cosas de trabajo, de contratos y demás. Ahora, pero volvamos al cobre. El cobre puede llegar a ser y puede llegar a no ser. No sé si compartimos esta preocupación. Bueno, los sanjuaninos tienen, en algún momento yo decía, bueno, este es un mito criollo como la de Punta Correa o el Gaucho. Los sanjuaninos tienen, tenemos nuestro pachón, ¿verdad? Medio siglo esperando, con distintas reingenierías, con distintos expedientes y ahí está. Entonces, las minas hasta la construcción de los proyectos hasta que no se inician no se sabe y hasta que no se termina no se sabe. la experiencia argentina es rica en esos menestetes, ¿no? Sí, seguro. El tema del cobre es el que puede hacer mover el amperímetro de la economía de la Argentina. Está establecido, yace desde Salta hasta Neuquén con distinto grado de conocimiento. Es allí donde las provincias prohibieron la minería, como en Mendoza, en Sudá, está más atrasado, pero también son puentes de una potencialidad enorme. Pero ya tenemos en Salta con Tacataca, con Aguarrica en Catamarca, con los cinco proyectos de San Juan, incluso con San Jorge, que si bien es más chiquito, pero hay diez proyectos que significarían la posibilidad de entrar al mercado, un mercado internacional que impulsado en dos marcos, ya sea el marco de la política de sustentabilidad que plantea la misma ONU o en el marco de las políticas acordadas por más de 100 países, todo indica que el cobre se va a duplicar allá por el año 2040, es decir, que vamos a pasar de esos 24 millones de toneladas de cobre fino por año a una necesidad de cobre en mina, porque el cobre tiene importantes reciclajes, digo, pero una necesidad de cobre en mina más o menos de 40 millones de toneladas de cobre fino por año. Eso va a traccionar la demanda en 500 mil toneladas por año y Argentina podría entrar con un millón 100 mil en estos 10 proyectos conocidos, desarrollados, ya con recursos identificados. Y si a eso le agregamos todas las proyecciones que se están haciendo, que a partir del año 2025 el cobre también empezará a tener una demanda más grande que la oferta, prevén que la tonelada pasará alrededor de los 1500 dólares, perdón, los 15 mil dólares la tonelada, nos da una magnitud de exportaciones. Ahora, esto es lo que hay, esta es la oportunidad que tenemos, Daniel. Ahora, como vos bien decís, ¿qué nos pasó como en San Juan, que estamos de la década del 70, hablando del machón y no hemos podido desarrollarlo? Ahora, hagamos de cuenta que así como vivía Club Minero esta mañana, hagamos de cuenta que de repente hay paz mundial. Bueno, ahora, otra hipótesis temeraria, ambiciosa, que de repente se normalizan los mercados, se dispara la demanda, se pacifica el mundo y hace falta gran cantidad de cobre, transición energética, la electromovilidad y todo lo que queramos. Y entonces, dicen los capitales, bueno, acá en la Argentina hay todo lo que decimos, hay estos 10 proyectos, esto ya sí, con técnica explorada. Ningún minero nos está escuchando ahora. Muchas veces hemos suscrito, adherido a la teoría de que no siempre la minera necesariamente puede hacer bien, ¿cierto? Si no se hacen bien las cosas. La Argentina, San Juan, por ejemplo, está preparado para un aluvión simultáneo, de desarrollos sobre las mismas cuencas hídricas, sobre la misma infraestructura, con las mismas demandas de ticas, cursos sumos y todo. Esa es la pregunta. Sí, sí, el país está desesperadamente necesitando que esto ocurra. La pobreza no la vamos a combatir con planes sociales o con nuestra riqueza dormida. Entonces, la mirada que tenemos y en la que estamos trabajando precisamente todas esas demandas que van a surgir a partir de la llegada de la minería del cobre, que está muy ligada al tema de infraestructuras y cuando hablamos de infraestructuras estamos hablando de infraestructuras viales, de infraestructuras eléctricas, de puertos para los concentrados y que evidentemente van a requerir inversiones adicionales del sector privado que se pueden constituir en un nuevo negocio. Pero, obviamente, por eso hemos hablado de una alianza en San Juan entre la minería y el agua. La minería puede producir y darle el impulso en el tiempo, asegurar la agricultura en el tiempo de la provincia porque precisamente con estos recursos que tendría disponible la provincia podría revolucionar lo que todos hablan pero no dicen cómo hacerlo. Nosotros hemos dicho desde el grupo Sarmiento cómo hacerlo, le hemos puesto número a la posibilidad de cada gota que salga de nuestros diques sea una gota que llegue a nuestros cultivos a partir de conducciones absolutamente entubadas en canales principales en canales secundarios y llegando a las fincas en riegos absolutamente automatizados. Para eso se requiere mucha plata y la minería está en condiciones esta gran minería de cobre está en condiciones de brindarlo y ahí se conformaría una alianza definitiva entre la minería y los agricultores en el cuidado del agua y en la posibilidad de que San Juan siga manteniendo y ampliando incluso su horizonte agrícola. Así que sabemos cuáles son esas dificultades estamos estudiando y mirando proyecto por proyecto no dejamos ninguna posibilidad descartada sabemos que es monumental el tema de las infraestructuras pero por eso lo que hemos hecho fue acudir a los lugares donde se toman las decisiones para que se advierta que el país ya no está para seguir digamos ignorando esta enorme riqueza que tiene porque como me habrás escuchado decir hace mucho tiempo a mí luego salió con el tema de vaca muerca y demás repitieron pero que Argentina no tiene una si no tiene dos pampas húmedas así que estamos haciendo desde lo político poniendo instalando este tema a los máximos niveles de los futuros ministros de economía de la nación para encarar juntos ese desafío estoy hablando con Mario Capello que es exfuncionario de la nación tuvo un paso también llamativo que después le podríamos dejar un asterisco al tema del río turbio es siempre complicado el río turbio y por otro lado hoy integra se han autodenominado el grupo sarmiento que está enrolado ahí en las filas del radicalismo de la alianza de Juntos por el Cambio porque bueno no pierden la esperanza de volver a gobernar el país como quien diría sarna con gusto no pica problemas no les van a faltar para afrontar y resolver y me imagino que buena parte de las cosas que ha estado anunciando tienen que ver con su plataforma minera entonces a propósito de eso Mario ahora está muy de moda decir bueno cuál es me ocurre pero qué cosas ustedes si tienen la fortuna o el destino quiere que vuelvan a gobernar en materia minera qué cosas piensan ser distintas apostar muy fuerte tenemos que recuperar la confianza que eso lo más grave lo más difícil recuperar la confianza de los inversores porque necesitamos desesperadamente la inversión para llevar dejar de hablar de potencialidad cumplir estos estos sueños prolongados y retrasados y no cumplidos y creo que esta necesidad por la electromovilidad del cobre más allá del conflicto actualmente Rusia-Ucrania que lo tiene la India que lo tiene obviamente China que lo sigue teniendo Indonesia todos los países que se suman al desarrollo el cobre es es fundamental necesitamos entonces la inversión privada y creo que ese apuro puede hacer de que también se arriesgue si se puede decir arriesgar en la inversión en nuestro país en nuestro país ha sido muy grave yo tengo la visión que la política en la provincia de San Juan todos los gobernadores todos no estuvieron a la altura de las circunstancias porque se habla de San Juan en una gran provincia minera falso no hemos podido desarrollar el cobre y no lo desarrollamos por falta de seguridad jurídica porque San Juan estuvo callado cuando un secretario de minería y un secretario de comercio elevaron una nota una nota a la aduana derogando la estabilidad que consagraba una ley nacional a quienes estaban exportando en este caso a la minera del antiplano y laiven en este caso en su momento a Pirquita y fundamentalmente al bajo de la lumbrera que tenían invariabilidad tributaria y que fue violada esa jurídica y que eso ha afectado muchísimo porque estuvimos callados eso afectó las inversiones en San Juan Mario Mario como se nos van yendo minutos yo quería preguntar una cosa que siempre estoy preguntando últimamente a la gente que está alrededor de la política ¿cómo redistribuir la red? porque hay mucha expectativa es verdad la minería no genera pobreza pero puede defraudar expectativas sobre todo cuando hay mucha gente que que se lanza aquello de ser emprendedores ¿cierto? a ajustar un poco el trabajo con pequeñas empresas y después bueno hay un cenit que suele haber en la construcción de minas desarrollo de proyectos y después bueno hay mucha gente que no muchos entonces ¿cómo anclar bienestar en las comunidades y que eso también se traduzca obviamente en mayor consenso para la actividad cuál serían un par de herramientas más bueno creo que la principal herramienta es terminar con la ignorancia porque eso que uno escucha es de una ignorancia en el sector minero muy grande es un poco tuve que poner y muchos comprendieron el ejemplo de lo que puede dejar el cobre frente a lo que puede dejar o deja el litio para que se entiendan las vaquitudes si yo estoy hablando de un proyecto de cobre de clase mundial si yo estoy hablando de más de dos mil millones de dólares de un proyecto de esto en exportaciones ¿cómo voy a ignorar que el ochenta por ciento de esa exportación de cobre de estos dos mil millones de dólares para ponerlo en términos reales eso van a ser mil seiscientos millones de dólares que a mí me cuesta producirlo y eso sin tener en cuenta impuestos y eso que me cuesta producir buena parte quedan las provincias donde están los yacimientos la mano de obra y el desarrollo de proveedores locales porque cada uno de estos emprendimientos tendrá alrededor de mil pymes para abastecerlo en bienes y servicios y es el efecto impresionante que produjo la mina veladero también también en su dimensión gualcamayo y casposo pero esto fue lo que transformó san juan entonces esta pregunta no habría que hacerla porque la minería si no volvamos al campo ya van a pedir ya va a pedir santa fe provincia de buenos aires córdoba bueno que también le devuelvan plata de la soja que pagan muchos muchos impuestos y dejan poco no la ley de coparticipación es una cuestión que regula la tributación minería hoy en día son 35% de impuesto a las ganancias paga lo mismo que paga cualquier otra actividad lo distinto Daniel que tiene la actividad minera y hay que comprenderlo para dejar de tirarle como uno iba a una feria y le tiraba los tarritos digamos y para enfocarnos en lo serio que ese costo operacional que tiene la industria minera no la tiene ninguna otra industria no la tiene el petróleo que una vez que perforaron tal vez es más parecido ahora en esto en el en el fracking a la minería pero antes el petróleo tradicional vos perforás encontrás petróleo y luego funciona la cigüeña extrayéndolo que se monitorea por una computadora y tiene muy bajo costo operacional en cambio la minería desde la primera tonelada que se saca de un yacimiento hasta la última vos necesitás producir la perforación la voladura el transporte turardo molerdo hacer la separación en la planta de proceso para producir un concentrado o un bullón en el caso un ladrillo de oro y plata en el caso de estos yacimientos pero digo por eso te digo no le tiremos los tarros veamos lo que lo difícil es que esto arranque todo lo demás es decir cosas que no solo no son ciertas que son demostrables que no es así como argumentan algunos y porque esos mismos que están diciendo esas cosas tendrían que darnos respuesta porque por ejemplo en Catamarca la mitad de los intendentes con las regalías que fueron más de 1200 millones de dólares que produjo el bajo de la lumbrera están todos procesados o sea más de la mitad de los intendentes fueron procesados y en San Juan que hay a iglesia y esto lo sabía bien tu padre ¿no? con el tema de la que tanto peleó por el tema del agua y la calidad del agua del río Hatchel que anduvo en toda esta zona a iglesia llegaron mirá si él ahora podría estar conociendo que le llegaron a iglesia del año 2005 120 millones de dólares libres libres fuera de los de los empleados de iglesia que consumen en iglesia y que están allá arriba en baladero o están en huaycamayo fuera del judiciario 120 millones de dólares y a Hatchel le llegaron 80 de los cuales 30 millones de dólares fueron del fondo de huaycamayo y los otros 50 millones de dólares fueron por regalía de la mina huaycamayo entonces digo ¿por qué no miramos ahí y nos pongamos ese sallo no lo saquemos y empecemos a dar respuesta de la falta de transparencia y exigir que toda esa plata nos diga quién han estado dónde dónde está mario se nos ha ido el tiempo litio versus cobre cobre pasado presente futuro veremos qué nos depara el destino entre gente también de la política no podemos hablar más porque ya nos quedamos así que litio y cobre Daniel los dos juntos litio y cobre muchísimas gracias perfecto es uno y otro saludos esto ha sido mario capello el dinero muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo